En algunas ocasiones el deporte no es solo ese vínculo que se busca para llegar a un fin determinado como lo es conquistar una medalla o un torneo de carácter internacional. Si se canaliza adecuadamente puede cambiar el estilo de vida de una persona. Un ejemplo claro de ello es el siguiente personaje a quien le voy a presentar que tiene una historia muy particular y a quien hay que seguirle la pista. Se dedica al box, es un joven jalisciense, se llama Brian Ramírez y esta es su historia aquí en Talento Deportivo. Mucho gusto, mi nombre es Brian Aletzi Ramírez García, tengo 19 años. Soy un atleta de alto rendimiento, se podría decir. Llevo 7 años entrenando lo que es el boxeo. He participado en 4 olimpiadas. He sido 2 veces medallista de bronce. En Yucatán me tocó ser mi primera medalla de bronce. En Monterrey, Nuevo León fue mi segunda medalla de bronce. Brian llegó al boxeo a la edad de 12 años. Lo trajimos porque Brian padecía sobrepeso. Era un niño que pesaba alrededor de 84 kilos cuando él empezó en el deporte del boxeo. Y lo trajimos por salud, por el bienestar del niño. Realmente el boxeo lo agarré para bajar de peso, la verdad. Pesaba 84 kilos. Era un niño gordito, chaparro. 84 kilos a mis 12 años. Nuevo León lo agarré para bajar de peso. Nada, no podía hacer deporte. No, él jugaba fútbol. De repente tuvo un problema en su cadera y tuvo que parar un tiempo de hacer ejercicio. Estuvimos hablando de 3 años que él tuvo que parar. Y por eso fue por lo que empezó a subir de peso. Y a raíz de eso ya empezó él a querer tratar de recuperar una actividad deportiva. Y bueno, nos venimos a la unidad y vimos que ya había aquí la disciplina de boxeo. Y se enterizó. Dice, sí, me meto al boxeo. Y pues lo metimos a entrenar. Un día estaba entrenando aquí con el gimnasio y llegó su familia junto con él. Y vinieron a preguntar los informes para entrenar aquí. El costo y los horarios. Y bueno, se les dio la información. Y ese mismo día quedaron de entrenar. En ese mismo rato dijeron, bueno, podemos empezar hoy, adelante. Y comenzamos la clase en esa ocasión. Y fue el primer día que llegó. Y desde el primer día noté que tenía mucha cualidad para aprender fácil el boxeo. Era un chavito. La primera impresión fue, pues, bueno, es un chavito gordito. No va a poder con este deporte. Fue la primera impresión. Más sin embargo, yo siempre he estado dispuesto a ayudar a todas las personas. Y de hecho, en el calentamiento no soportó el primer calentamiento. Entonces, lo que hice fue, tranquilo, camina tú. Cuando te agites, camina. Te recuperas. Vuelves a intentar el calentamiento. Y en el puro calentamiento, me di cuenta que le faltaba mucho ejercicio. No sabía nada, absolutamente nada. Ni lo que es cómo se para un boxeador, los golpes fundamentales, que se tiene uno que enseñar a caminar. Nada. Todo lo aprendí dentro de la escuela de aquí, de Tlaquepaque. Sí, desde que estuve en la primera era, tenía muchos compañeros que me... A muchos le dicen, ahorita, bullying. Para mi gusto, era antes carrilla. Te hacían carrilla, bullying, como dicen ahora. Sufrió mucho por mi aspecto. No, nomás sabía que tenías que tirar golpes, que es un deporte agresivo. Nomás sabía de eso. No sabía nada más. No, no llegó con él, pero llegó y llegó contento a entrenar. Lo curioso fue ya cuando terminó el entrenamiento, que terminó cansado. Pero sí llegó contento a su entrenamiento. Llegamos, nos sorprendimos porque antes eran canchas de frontón. Y de repente ya no estaban esas canchas. Dijimos, pues vamos a ver qué es. Y vinimos y nos dimos cuenta que habían cambiado de distinción, que habían puesto gimnasio de pesas y uno de boxeo. Primero, realmente llegamos al de pesas. Según yo, que ya sé pesista o luego. Pero ya cuando nos metimos a ver el gimnasio de boxeo, fue cuando mejor cambió medición, porque yo quería verme bien, saludablemente. Pues, ¿por qué no mejor boxe? A mi papá le dio, hubo tiempo que le gustó. A mis hermanos también les gustó. Pues, ¿por qué yo no intentarlo también? Yo diría que meses fue cuando estuve notando ya la diferencia de mi cuerpo. Pero siempre tuve en mi mente querer bajar de peso, por eso lo seguía entrenando. Sí, la verdad que sí, fue una de mis ideas que tampoco puedo olvidar, que estuve respiro y respiro muy rápido. No, menos que los demás. Menos que los demás. Y lo vemos así, él tenía que pararlo en momentos porque lo veía agitado. Tenía que pararlo para que se recuperara. Más sin embargo, él tenía desde entonces un carácter y un corazón de decir, yo puedo, pero tenía que frenarlo. Incluso tenía que ponerle los ejercicios un poco diferentes a los demás para que él pudiera asimilar el trabajo o la carga. La verdad no sé cómo pude salir porque eran más los que ganan de querer acostarme, yo creo, para poder descansar. Pero acabé desgastado, cansado. No, en ese tiempo habíamos salido ya de la primaria, era cuando estábamos de vacaciones. Era vacaciones y no estudiaba en ese entonces todavía. No, él desde el momento dice, no, no hay problema, dice, esto le va a ayudar a Brian y lo vamos a poner a trabajar con cargas bajitas y poco a poquito él va a ir agarrando una buena forma. Un promedio de seis meses, seis meses, porque él inició en julio y llegó en el 2009 y lo empezaron a meter a los selectivos para la Olimpiada del 2010. Creo que en ese tiempo a él lo pusieron de 84 kilos en 66 kilos. Comienza con la lubricación de todas las articulaciones, cuello, hombros, codos, muñecas, cintura, lubricando todos los movimientos que viene siendo ya de las articulaciones donde se unen los huesos. Después con los estiramientos de los músculos principales, piernas, brazos, abdomen, cintura. Y después comenzamos con un trote haciendo ejercicios generales, él llama ejercicios generales a lo que viene siendo ya movimientos de hombros, cabeza, levantamiento de piernas. Ya empieza a subir un poco la intensidad y después ya se empieza a hacer un calentamiento específico, se le llama especial, en base a lo que es el deporte, golpes rectos dentro del mismo calentamiento. Tanto Francisco Ramírez como Brian, padre e hijo, se habían adentrado ya en la disciplina del boxeo y lo habían hecho bien, con éxito. Y eso era solo el inicio de lo que vendría a futuro. Sin embargo, el desarrollo de Brian no fue del todo sencillo en el deporte del pugilismo y él mismo no lo explica. Siempre, siempre platicaba con él y siempre le daba un aliento y siempre lo sacaba de esa negativa para que él siguiera luchando, porque ya había pasado lo más difícil, bajar de peso. No duré ni el minuto, como podrías ver, como te dijo mi entrenador, no duré el minuto por lo mismo que estaba gordito. Y también de que era, uno de los niños como chiqueado, o sea, además también chiqueado. Y llegó a participar en la Olimpiada del 2010. Sí, de aquí el profe lo captó y lo llevó a hacer unas pruebas al code, que se hicieron unas pruebas ahí para los niños. Brian, afortunadamente, tenía muy buena técnica, aprende muy rápido lo que le ponen. Como es muy disciplinado, aprendió muy fácil la técnica del boxeo. Y a pesar de que era gordito, hacía muy bien los movimientos y eso lo llevó a que lo captaran y lo metieran al code. Sí, es una realidad. Es una realidad. Está comprobado de que el boxeo, una vez que tú lo empiezas a practicar, porque es un deporte mixto, se trabaja aeróbico y anaeróbico. Y entonces, ya hay momentos en los que se trabaja mucho el aeróbico, pero después a la hora de los aparatos, el costal o el sparring, se trabaja el anaeróbico. Y tiene sus momentos de recuperación, con el minuto de descanso se vuelve aeróbico y eso te ayuda a que cada vez puedas quemar más grasa y puedas incrementar la capacidad pulmonar y eso te ayuda a que bajes de peso. Mucha gente tiene la creencia que el boxeo es solo los brazos, pero realmente el movimiento de piernas a la hora del combate es importantísimo. El movimiento de piernas está comparado en el boxeo en un asalto a una carrera de velocidad. O sea, realmente el desgaste de las piernas es como correr 100 metros, 200 metros en el atletismo y tienes que estar acostumbrado a eso. O sea, sí se desgasta mucho las piernas y aparte el esfuerzo del golpe sale de la pierna, no sale del brazo solamente, viene de la fuerza desde la pierna. No, él jugaba fútbol. Él era más futbolista que... que boxeado. Eso yo tampoco sé. Lo que a mí me caracteriza es que soy muy disciplinado. Lo que me dicen lo hago. Si me dicen ponte de cabeza, me paro de cabeza. Soy muy... ¿Cómo se puede decir? Muy... Bueno, aprendo rápido, pero conforme me van diciendo lo que tengo que hacer, lo hago. Muy disciplinado. Eso, eso... El profe fue lo que notó en él, de que para no haber hecho nunca boxeo, él aprendió muy fácil y hacía muy bien los movimientos técnicos del boxeo. Lo único que era el sobrepeso y las ganas de, de... pues de trabajar más, porque en todo le ganaban los muchachos. Cuando él hicieron las pruebas, Rayan no podía hacer una lagartija por el sobrepeso. Todos hacían sus lagartijas, lo pusieron a hacer sentadillas y todo eso, y pues él estaba por debajo de todo. Y eso lo motivó más a, yo creo, a trabajar en esto. No, más atlético fue hasta su Olimpiada, donde fue medalla de bronce, que participó ya en 57 kilos. Ahí es donde ya él se empezó a ver un poco más atlético. Pero realmente del 2009, que llegó al 2011, fueron dos años en los que él siempre tuvo esa problemática de sobrepeso. Pero poco a poco fue bajando, el mismo desarrollo de la edad que tenía fue creciendo, eso fue desapareciendo la obesidad. Y cuando él llega al 2011, llegó en su mejor forma, se puede decir, atlética. Ya no era el gordito que llegó al gimnasio, ya no era la persona que se cansaba en un calentamiento. Incluso, su primer sparring, lo recuerdo bien, no soportó un minuto de sparring. Al minuto de sparring, él se cansó. Y él esa capacidad no la tenía, de soportar un sparring de dos minutos, mucho menos tres rounds de sparring. No, fue mucho tiempo, fueron como alrededor de tres, cuatro meses para mi sparring, que fue en el code, de hecho. No, es algo que él ha tenido siempre. Diario, diario asiste, llega temprano, tiene mucha disciplina en ese aspecto, mucho compromiso propio. Él es de los, de los, de los que, yo les digo así, de los atletas que les gustan a todos los entrenadores, pero yo les digo, a mí me gustan los atletas que si yo les digo, párate de cabeza, se paren de cabeza. O sea que si les digo, cinco de la mañana aquí, cinco de la mañana está aquí. Hay que entrenar en domingo, entrena en domingo. Él es, no batalla uno con él en ese aspecto. Sí, sí, siempre. Siempre me estuvimos poniendo lo que es mi mamá, mi papá, mis hermanos. Su primera de la Olimpiada fue en el 2010. Perdió en la primer pelea, iba con todo el ánimo de pelear. Recuerdo que le pararon la pelea a los referis porque agarró los primeros golpes muy fuertes y le pararon la pelea y él se bajó llorando, pero no por los golpes. Se bajó llorando porque no lo dejaron pelear. Sentí tristeza por tan pronto que lo pararon. Porque él sí iba con la esperanza de tirar, porque ya había hecho trabajo y él sentía que sí podía haber dado un poquito más. El hecho es de que, bueno, hay una seguridad y los primeros golpes que él recibió pues fueron golpes directos que el referee decidió para el combate. Llega en cuanto después de que te subes a hacer una pelea que ya te empiezan a ver todos. Estás peleando, sientes la adrenalina, ves pelear a los demás, a tus compañeros, ya conoces amistades y ves que ellos te hablan o que se siente bonito ganar una medalla. Ahí es donde empiezas ya a querer buscar tú ser alguien como ellos, querer buscar una tener una medalla, conseguir un logro tú. Sí, muchas veces me ha tocado salir sangrado, que es de la nariz, boca, labio. Sí, ya lo agarra normal, ya sin miedo, ya sabes que este es un deporte donde a veces puedes recibir golpes. De ahí de esa Olimpiada del 2010, trabajó mucho más. Además, él ya tenía que ir a entrenar al code alcalde. Le tocó entrenar ahí con el profe Aladino porque después de con el profe Daniel, el profe Daniel tenía una categoría y Aladino tenía la categoría de Brian. Y batalló mucho con el profe Aladino porque Brian vivíamos en Tonalá y le costaba mucho trabajo llegar temprano. Entonces el profe me lo castigaba mucho, no lo dejaba entrenar o me le ponía unos entrenamientos más complicados. Que a la vez yo le agradezco que haya hecho eso porque eso lo puso más fuerte. Que llegó al 2011 a la Olimpiada, llegó en el peso de estar en la división de 66 kilos, lo bajaron a la división de 57 kilos. O sea que ahí ya bajó 30 kilos. Y de ahí se fue a la Olimpiada Nacional, agarró su boleto ganó su pase y se trajo la medalla de bronce. En algunas disciplinas es prácticamente imposible dar el salto al profesionalismo. El Vox, por el contrario, tiene varios adeptos en todo el mundo que buscan la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo. Aunque a veces este paso del amateur al profesionalismo no depende del mismo boxeador. Cuestiones externas. Así que nos explica el entrenador Daniel Guzmán. Hay que hacer rapidez. Hay que hacer todas las capacidades y todos los elementos necesarios de la preparación para que sea un buen boxeador. El boxeador, anteriormente en los años 50, 60, era vete a correr en la mañana. Y más, se ven las películas de Rocky como él corre, corre, corre y no tiene un entrenador al lado controlando su carrera ni las pulsaciones. Ya hoy el deporte ha cambiado. La ciencia del deporte hoy es diferente. Hoy se tiene que controlar la carrera, incluso controlar la intensidad del pulso cardíaco, la oxigenación, todo ese tipo de cosas ya hoy ha evolucionado. Pero el boxeador tiene que hacer de todo. Tiene que correr, tiene que saltar, tiene que subir barrancas, tiene que trabajar en la altura, trabajar a nivel del mar, incluso en el agua, tiene que hacer pesas, de todo tiene que hacer el boxeador, no nomás correr. Ya hoy se complementa con más elementos de la preparación. Sí, va cambiando ya el ámbito de vida, ya no te van haciendo tanto carrilla, sino ya además te van preguntando cómo lo hiciste para bajar de peso, qué fue lo que te metiste, que si estás comiendo sano, estás haciendo deporte. Sí, hubo unos tiempos en el signo, tenía que andar buscando, ver que me prestaron guantes, otros compañeros buscar un equipo con el entrenador a ver si me podía prestar, porque en ese tiempo había estado la situación un poquito también difícil. Hasta la fecha, hasta que Dios me dé vida, yo lo voy a seguir apoyando. Desde ese tiempo yo he estado atrás de él, no he dejado de estar en sus entrenamientos, de hecho ya soy parte de él en sus entrenamientos y siempre voy a estar al pendiente de mi hijo. Sí, sí se sufre porque se necesitan, los equipos se necesitan material, se necesitan vendas, guantes, hay veces que el instituto lo da, hay veces que no, y uno tiene que buscar la manera de comprarle su equipo. Y bueno, en ese tiempo también las vacas flacas estaban con nosotros, así es de que, pero siempre se hace un sacrificio por la familia, y por más por un atleta que tenemos en alto rendimiento. No, mi primera victoria fue, creo que fue en el CODE, fue mi primera victoria en el CODE. No, nada más he tenido, cuando estaba entrenando con el profe de ladino y un CODE alcalde, me salió un soplo, pero me dijeron que con el mismo entrenamiento se quita el soplo. También, papá, ya ves que te comentó de mis piernas, que tuve enfermedad en la cadera. A veces me encontré los músculos y no me dejó caminar, pero nada, nada grave. Yo creo que sí, yo creo que lo motivó más, porque vio que, que entrenando y disciplinándose bien, pudo lograr el objetivo. Él se vino un poco triste de esa Olimpiada, porque él quería cambiarle el color a la medalla, él quería la de oro, y se te voy a traer la de plata, y desgraciadamente ya había tirado otras peleas y se trajo la de bronce, y eso lo motivó mucho más, ya a entrenar más, a prepararse mejor, para seguir dentro del boxeo. Sí, la verdad, el sueño de llegar así, como ser como Juan Manuel Márquez, o Julio de Chávez, llegar a representarse a México, Juan Manuel Márquez, y Julio de Chávez, el padre, el hijo, es bueno, pero no me gusta, porque a veces no haces caso en la esquina, si hicieras caso en la esquina, como la última pelada que acabó de tener, antes de estar el canelo, hizo una gran pelea, la verdad, tuve una gran pelea, no, me gustaría tener una pelea con alguien de ese nivel, para que me orientaba también, como estamos entrenando, sí, la verdad, esperamos que sí, y que esperamos representar a México, como te digo, no, no creo que sea complicado, hay gente que estudia, trabaja, y entrena, porque yo no puedo hacer lo mismo, no son diez peleas, yo creo que él ya lleva más de cien peleas, este, en lo amateur, la mente, la mentalidad, la mentalidad es mi fuerza, de que busco más una estrategia, de que es lo que está fallando mi rival, para yo poder meter mis combinaciones, lo mismo de cuando estás arriba, es que estás más pensativo, ya estás buscando más mente que golpes, muchos piensan que el boxeo es más de golpes, pero no, el boxeo se trata de pegar y que no te peguen, se trata más de mentalidad, más de estrategia, en el 2011, fue cuando cambiaron las categorías, dejaron a la familia, le tocó al profe Daniel Guzmán, y en el 2011, le tocó a infantil, al profe Aladino, sufrí mucho con él, porque a veces es muy estricto, pero esa misma, la misma cosa que es estricto, me ayudó, a llegar a punto a los entrenamientos, querer ser algo mejor, no dejarme de nadie, es muy importante que seas disciplinado, porque si no tienes disciplina, no puedes ser llamado boxeador, no llegas a ser nada en el boxeo, si no eres disciplinado, a las cinco y media de la mañana, empiezo mi entrenamiento, llego y a pesarme, después del pesaje, ya es el calentamiento, empezar a calentar lo que es músculos, después del calentamiento, sigue una serie de estiramientos, estira bien el músculo, para que no llegues a subir una lesión, de ahí pasamos a lo que es el trote, para calentar así bien, lo que es el cuerpo, pasando ya del calentamiento, del trote, sigue ya cuerdas, sombras, la carrera, costales, y un poquito de fuerza al final, si tiene que ser una carrera de fuerza, la carrera es para agarrar aire, fuerza en las piernas, y la fuerza es para mejorar tu golpeo, que sea más fuerte, no, pues nomás llegar y entrenar, esperar a entrenar, estar al 100% concentrado en lo que es el deporte, lo que vamos a hacer, más que nada, darles también las gracias por la entrevista, por venir, y también que vengan a entrenar aquí en la Unidad Alba, desde el Castillo, en la Colonia La Capacha, al boxeo, pesa, lo que quiera, darles una invitación. Brian Ramírez tiene ya su primera pelea como profesional, la cual ganó por la decisión dividida, y aunque muchos podrían pensar que el escenario no fue el ideal para un debut, lo cierto es que así inician las grandes leyendas del boxeo mexicano, lo invito a que me acompañe la próxima semana con más atletas y más disciplinas, aquí en Talento Deportivo. ¡Gracias!